Mmm, mmm, mmm. Ok. Ay, compartir. Entonces, por ahí en la sesión pasada, lo último que habíamos visto era por ahí un diagrama de Pareto, en donde nosotros veíamos que, pues si nosotros tenemos un recurso, ya sea en personal, económico o en cuestiones de tiempo, pues debemos aplicar la regla de Pareto para nuestro negocio, que consiste en utilizar el 20% de este recurso en nuestra plataforma propiamente dicha y el 80% lo debemos utilizar para hacer marketing. Este marketing, pues puede darse a través de actividades como posicionamiento orgánico, posicionamiento a través de campañas, posicionamiento a través de un blog. El blog puede ser tradicional, digamos, en modo texto o puede ser un videoblog. No sé, cualquier actividad que pueda darle impulso a mi negocio para que se dé a conocer. Recuerden que el objetivo es tener más ventas. ¿De qué dependen las ventas? En este caso del negocio, perdón, del comercio electrónico, pues dependen de que tanta gente entre a mi sitio. Mientras más gente entre, mayor probabilidad tengo de incrementar mis ventas. Y hacia esa parte van enfocadas algunas de estas aplicaciones o conceptos que vamos a revisar en un momento. Entonces, podemos comenzar con publicidad con Google AdWords. El que ustedes hagan o trabajen con publicidad a través de Google, les va a generar diferentes fuentes de tráfico, como son redes de búsqueda, redes socios de búsqueda, una red de display para hacer remarketing. Si ustedes recuerdan, el remarketing sucede cuando tú entras a un sitio web, comienzas como a hacer una compra, pero no la concluyes por la razón que tú quieras. Entonces, después de que tú haces esta compra, todos los anuncios que vas viendo en otras páginas web están relacionados con esa compra. En este tema, si recuerdan ustedes, por ahí yo les mostraba que si hacía búsqueda de vuelos a través de Aeroméxico y no concluía la compra, después a cada página que entraba me salían anuncios de Aeroméxico en específico. Esto es un ejemplo bien claro de lo que hace el remarketing. ¿Va? Y la otra situación, pues, es la red de YouTube. Y en este aspecto, los anuncios de YouTube que pertenecen a esta red de AdWords no son los anuncios que están incrustados entre videos. Son más bien los anuncios que aparecen cuando tú buscas algún video. Por ejemplo, aquí yo tengo, estoy en mi página de YouTube y me sale la tarjeta de crédito de NU. Este sí es un anuncio de AdWords. ¿Va? Igual cuando yo busco algún video en especial, en muchas ocasiones por ahí en la lista, me aparecen los anuncios de la red. Por ejemplo, ¿qué artista les late, chicos? Ahora sí, háblenme porque no estoy viendo el chat. Sean Méndez. ¿Cómo se escribe? Sean con, ay, déjelo, escribo. Es ese, ah, este está abajo, creo. Ah, no, W. Ahí. Sean Méndez. ¿Y qué canta? Ay, pues, pop en inglés. Ok. Entonces, aquí, en esta red de búsqueda, la publicidad con AdWords, a veces, dependiendo de la hora, en realidad, en ocasiones se muestra el anuncio aquí en el top de la página y en otras ocasiones, pues, se van mostrando más abajo como... Bueno, hoy YouTube no quiere mostrar anuncios. Dice que en 12 horas te va a mostrar todos los que quieras. Pero, bueno, en general, pues, así les van apareciendo. Supongo que en alguna ocasión los habrán visto, ¿no? Porque, pues, si aquí no me salen en el cuerpo. Pero en muchas ocasiones, pues, si te los muestra entre un video y otro o en el top. De hecho, ahorita, pues, vamos a ver una paginilla o un ejemplo. Por ejemplo, igual, si me voy al video, en muchas ocasiones debajo del video, digamos que entre el video y los comentarios, me aparecen los anuncios. En este momento no me aparecen. Supongo que por la hora, pues, no es redituable hacer anuncios. Pero supongo que en muchas ocasiones ustedes, pues, los habrán visto. Esos son meramente los anuncios de AdWords. Y les repito, no son anuncios que se muestran incrustados en video. ¿Va? No son los anuncios, esos anuncios incrustados en el video, son anuncios directos de YouTube para monetización directo en YouTube. ¿Aquí con qué cuenta estoy? OK. Algo de esa parte de la monetización. La tengo, por ejemplo, en la cuenta desde la que les cargo los videos. Entonces, chequen, por ejemplo, esta parte del video incrustado no es AdWords. Pero este anuncio sí lo es. Y por aquí, monetización, estaba en una parte del canal, mis videos. Aquí están. Digo, no soy, no soy, este, monetizable. Hay distintos criterios que no tengo, pero, solo para que vean por acá, ¿dónde venía la monetización? Bueno, aquí hay unas estadísticas del canal. Y hay un Pablo Artero, que quién sabe quién es, y se suscribió a ver clases de comercio electrónico. Analytics. Ah, estadísticas de los últimos videos. Y, ¿cuáles son los que tienen más vistas? De verdad, aquí está monetización. Entonces, ya para que ustedes sean tan solo candidatos a monetizar con YouTube, y ya estábamos hablando de, ahora sí, los anuncios que sí aparecen incrustados entre los videos, pues, son solamente cuatro requisitos. Uno es que tengan verificación de dos pasos para loguearse a su cuenta. Esto se logra a partir de un programita que tienen que instalar en su celular y les mandan un código para que ustedes puedan loguearse a su cuenta de YouTube, en general a su cuenta de Gmail. Y que no incurran en este, en incumplimiento de lineamientos, ¿va? Es decir, no sé cuáles son los lineamientos en específico, pero, pues, a grandes rasgos, que tus videos, pues, no sean pornográficos, que no sean de violencia o que no inciten a la violencia y cositas de este tipo, lo que en general manejamos en cualquier red social, ¿va? Esas, desde mi perspectiva, pues, son fáciles de cumplir. Las difíciles. El número de suscriptores. Para que ustedes empiecen a monetizar, requieren mínimo mil suscriptores. ¿Va? Yo llevo como 47 y eso es porque una vez que te suscribes, siempre se te olvida quitar la suscripción. Entonces, este, pues, por eso ahí están. Si no, yo creo que bajaría como a 7. Por otro lado, las horas de reproducción. Necesitas que se reproduzcan al menos 4,000 horas de tus videos. Yo, hasta el momento, llevo 111. Entonces, pues, no, la verdad es que todavía cuelga, ¿va? Además, mis videos tampoco son como súper monetizables porque cuando tú cargas un video, indicas cuestiones como la categoría. Entonces, todos los videos que yo cargo, como en realidad son los videos de estas sesiones, están en la categoría de educación, ¿va? Entonces, si ustedes al revisar alguna, alguno de los videos de la clase llegan a ver anuncios, no es que yo se los esté por ahí pasando, sino más bien ya es onda del mismo YouTube, ¿va? Y, entonces, pues, así funciona la red de YouTube. Ahora, yéndonos más a detalle, anuncios de red de búsqueda. Todos los anuncios que me aparecen en mi buscador de Google. De estos, pues, ya hemos hablado en algunas ocasiones. Tenemos los anuncios de campañas pagadas, que son los que se muestran en mis resultados. Y tenemos a Google Shopping, ¿va? Google Shopping ahorita no entra en red de búsqueda. Entra como red de, como de aliados de Google, ¿va? Porque es como una, digamos que Google en general es como el corporativo y tienen la red de búsqueda, que es una subdivisión del corporativo, y tienen Google Shopping, que es como otra subdivisión. Entonces, en red de búsqueda, pues, son solo anuncios que se muestran entre los resultados, pero son anuncios propiamente dichos. Redes de socios de búsqueda son los anuncios que se van a mostrar en otros sitios, ¿va? Aquí sí ya entra Google Shopping, anuncios que pueden ver de repente en Gmail, o anuncios que pueden ver en Google Maps, o incluso, pues, anuncios que ustedes pueden anunciarse en Google Maps, ¿va? Cuando tienen una dirección física y la gente puede visitarlos ahí. Entonces, es también una muy buena opción para ir atrayendo gente. Entonces, aquí está la parte de Google Shopping. Ahora, anuncios en red de display. Son todos los anuncios que ustedes pagan para que se muestren en otros sitios. Por ejemplo, aquí yo tengo la página del Universal y lo que estoy haciendo es mostrar un anuncio de sweaters para el Black Friday. Entonces, pues, ya la página del Universal muestra mi anuncio. Pero todo esto lo hacen a través de una administración que hace Google. Este display o remarketing, como les había comentado hace un momento, pues, es para impactar a usuarios que ya visitaron un sitio web y hacer que regresen, ¿va? Tenemos los anuncios en red de YouTube que ya checamos hace un momento. Y ahora nos vamos con las campañas en Google AdWords para atraer tráfico. Es importante que ustedes sepan cómo funcionan aquí las campañas en AdWords. Porque se usa un sistema de pujas. ¿Alguna vez ustedes han escuchado acerca de este sistema de pujas, chicos? No, profesor. Yo no. No. Ok. Es un sistema dinámico. Lo que hace que el precio de una campaña en general varíe. Entonces, díganme una palabra que, pues, no sé, en este momento pueda ser como tendencia o pueda ser como un keyword de algún producto. A ver, ¿qué? ¿Natural? Natural. Ok. Podemos tener la palabra natural. Y, a ver, díganme otra. ¿Puede o no estar relacionada con natural? ¿Sustentable? Ok. Natural y sustentable. Ok. Entre natural y sustentable, ¿cuál de las dos creen que tenga más búsquedas en internet? Natural. Natural. Vamos a pensar que natural tiene 100,000 búsquedas al día, ¿verdad? Se me ocurre así como, digo, nada más es un ejemplo. Natural tiene 100,000 búsquedas al día. Y sustentable tiene 20,000. O sea, son 80,000 menos. Partiendo de este número de búsquedas, Google determina un costo para cada una de las palabras. Entonces, pues, como natural es más buscado, va a tener un costo mayor. Sustentable es menos buscado, entonces, pues, su costo es menor. Y a partir de esto, Google dice, ¿sabes qué? Yo te voy a cobrar 1,000 pesos diarios por tu campaña de la palabra natural. Si tienes una campaña con la palabra sustentable, pues, como casi nadie la busca, por esa palabra yo te voy a cobrar 100 pesos. Entonces, aquí empieza a volverse todo dinámico. Porque con base en la palabra y en las veces que esa palabra ha sido buscada, lo que voy a hacer, pues, es empezar a sondear y determinar precios, ¿va? Ahora, ¿en dónde entra en sí el sistema de pujas? Imagínense que yo, no sé, tengo mi negocio de emprendimiento, entonces, pues, no puedo soltar 1,000 pesos diarios para una campaña. Y decido irme con la palabra sustentable, que es la que tenía un valor de 100 pesos. El sistema de pujas entra y me dice, ¿sabes qué? Ok, voy a mostrar tu anuncio por 100 pesos, pero, bueno, no por 100 pesos. Digamos que el valor de la palabra es de 100 pesos. Entonces, Google lo que te dice es, ¿en qué lugar quieres, cómo aparecer? ¿Cómo te quieres posicionar? Si te quieres posicionar en primer lugar, te voy a cobrar 90 pesos. Si te quieres posicionar en segundo lugar, te voy a cobrar 85. Si te quieres posicionar en tercer lugar, te voy a cobrar 75, ¿va? Este cálculo, Google lo hace también con base en cuántos prospectos van a competir con esa palabra. Entonces, si tengo el costo de la palabra en 100 y hay 5 personas o 5 empresas interesadas en esa palabra, pues, les doy estos costos. Pero imagínense que los de natural, los que iban por natural, se dan cuenta y dicen, ¿sabes qué? También me interesa algo de sustentable. Entonces, la demanda por sustentable, por comprar o posicionarse con esa palabra, ya no nada más depende de cuántas veces fue buscada, sino también de cuántos quieren posicionarse con esa palabra. Entonces, si al principio eran 5 y ahora los de renovable también quieren adquirir esta palabra, ahora ya hay 10, ya hay el doble. Entonces, Google, de forma dinámica, lo que va a hacer es decir, ¿saben qué? Se incrementa el precio de la palabra sustentable. Y si antes, por posicionarte en primer lugar, te costaba 90 pesos, ahora te va a costar 100 pesos para el primer lugar, 95 para el segundo y 90 para el tercero. Y, pues, ya a partir de esto, pues, cada quien decide quién continúa y quién no. ¿Va? Así funciona el sistema de pujas. Se llama de pujas porque va empujando o va habiendo un empuje. Digo, aquí en español de México, no es como tan común el... La palabra. De hecho, pues, nosotros lo mencionamos más como empuje, pero en un español de España, pues, sí es como más entendible, ¿no? Más el empujar o pujar, propiamente dicho. Entonces, por eso se llama sistema de pujas. Porque con base en una palabra y en la gente que la paga se va empujando y tú puedes ser empujado, obviamente hacia niveles más bajos, en caso de que decidas no incrementar lo que estás dispuesto a pagar por cierta campaña. Obviamente, si de los que ya estaban mostrando la palabra muchos deciden poner la campaña en stand-by o simplemente salir, eso va a hacer que la demanda sea menos y entonces el costo de la palabra, pues, va como bajando. Entonces, imagínense así como una pila en la cual van entrando y saliendo elementos o personas que están interesadas en una tienda, perdón, en una palabra, y a partir de eso, pues, ya se va moviendo todo. Por eso es sistema de pujas. Ahora, un aspecto importante es que no se cobra exactamente por, como, por un periodo de tiempo, sino que más bien estas campañas que Google implementa las cobran por clic. ¿Va? De ahí que, si ustedes recuerdan esta pantallita que estuvimos checando por ahí cuando estábamos viendo los keywords, aquí tengo algunos ejemplos de campañas creadas. De entrada tengo las palabras clave. A partir de este momento, ustedes van a revisar, chicos, que tenemos dos tipos de palabras clave. En clases anteriores habíamos visto que teníamos keywords propiamente dichos y keywords long tail o de cola larga, que eran como varias palabras relacionadas con mi palabra llave o mi palabra clave. Ahora yo tengo una nueva clasificación que consiste en palabras positivas y negativas. Una palabra es positiva si esa palabra hace alusión a lo que yo hago en mi negocio o de gente que sí quiero que entre a mi negocio. Y una palabra negativa es una palabra negativa es una palabra de gente que no quiero que entre a mi negocio. Por ejemplo, imagínense que yo doy clases en línea, solo en línea no me interesa dar clases presenciales y decido implementar una campaña con AdWords. Entonces, estas palabras positivas y negativas, digamos que van a encender y apagar el mostrado de mi anuncio. Entonces, si la persona dice clases en línea, se muestra. Pero si por ahí la persona dice clases en línea y presenciales, que se apague, que se apague por tener la campaña, por tener la palabra presencial. No me interesa que la gente sea direccionada a mi página si tiene la palabra presencial. ¿Va? ¿Y por qué necesito esto? Es bien fácil, chicos. Los, como habíamos visto en clases anteriores, el costo por click es más caro que el costo por impresiones. AdWords me cobra por click. Entonces, no me interesa pagar por mostrarle un anuncio a una persona que posiblemente no me compre. Y aquí lo que yo hago es irme más bien como a la segura y asegurar que quien entre a mi página, pues, haya mayor probabilidad de que me compre. Por eso es que surgen palabras positivas y negativas para saber cuándo muestro o cuándo oculto mi anuncio. ¿De acuerdo, chicos? Hasta aquí, chicos. ¿Alguna duda? No, pero que te va bien. Va. Después viene el grupo de anuncios. Por aquí, si ustedes, bueno, si alguien de ustedes tomó clase conmigo o el cuatripasado, checábamos una base de datos de Snapchat. Si recordamos, la forma de organización que traía esta base de datos era a partir de cuatro tablas en las cuales teníamos en el primer nivel las cuentas empresariales. Entonces, una campaña a grandes rasgos siempre se genera a partir de una cuenta empresarial. Posteriormente, tienen campañas. Dentro de la campaña tengo grupos de anuncios. A una misma campaña pueden pertenecer varios anuncios. En Snapchat los llamábamos Ad Squads. Y en el siguiente nivel ya viene cada anuncio propiamente dicho. Esa es la forma general de administrar las campañas digitales. Así lo maneja AdWords, así lo maneja Bing, el de Microsoft, así lo maneja Facebook, Snapchat, Twitter. Entonces, es una forma genérica. Te piden algunos más detalles o te muestran algunos más detalles que otros, pero a grandes rasgos esa es la organización general de las campañas digitales. Entonces, por aquí viene el grupo de anuncios, el estado para saber si mi campaña está activa o detenida, el costo por clic, ¿va? y cuántos clics me han dado a partir de cuántas impresiones. A partir de estas impresiones yo puedo determinar mi tasa de clics. es decir, cuántas impresiones he tenido y de esos cuántos le han dado clic. ¿Va? El costo por clic medio o la promedio, sí, el promedio, porque como les decía, el costo por clic pues va aumentando o disminuyendo de forma dinámica con base tanto en el número de personas que buscan mi palabra clave como con base en el número de personas o empresas que están demandando esta palabra. Tienen el posicionamiento un promedio de dónde se están posicionando dentro de los buscadores, las conversiones que están generando y el costo final por cada conversión que están generando. ¿Va? ¿Cómo puedo generar mis ventas? Ahora, ahora sí nos enfocamos a ventas. Los recursos que vimos hace un momento eran para conseguir tráfico. ¿Cómo puedo usar a las redes sociales para vender? Bueno, muchas aplicaciones como Facebook, Instagram e incluso Pinterest tienen la opción para crear sus tiendas ahí mismo dentro de la aplicación. Estas tiendas no tienen costo. Lo que tiene costo es la publicidad que le puedan hacer con su tienda a otros usuarios. ¿Va? También pueden crear campañas para conseguir leads, campañas para hacer ventas propiamente dichas con anuncios o campañas de reputación en línea. Y aquí es importante pues distinguir entre todos estos elementos. ¿Va? Trabajando con Facebook por ejemplo yo tengo por aquí distintos elementos. Voy a meterme a mi Facebook. Espero que no salga nada raro chicos. Si sale algo raro pues ya ni modo. Espero que no. entonces podemos comenzar a distinguir los anuncios como por ejemplo este de Dudley. Nuevamente son anuncios que están pagados y están dirigidos a mí pues porque en algún momento dado he mostrado cierto interés en este tipo de anuncios. Aquí hay más anuncios. Entonces nuevamente todos estos anuncios resultan ser anuncios pagados. ¿Va? ¿Cómo puedo crear mi tienda en Facebook? Bueno de entrada lo primero que tengo que hacer es crear una página de Facebook. Aquí esa parte sí es importante. Cuando ustedes crean un perfil de Facebook para un negocio y en realidad el tipo de cuenta es de tipo personal, lo único que ustedes pueden hacer es publicar ustedes mismos sus productos y compartir y así. Va tal y como comparten cualquier otra publicación. pero no tienen oportunidad de hacer marketing. No tienen oportunidad de crear una tienda electrónica. Entonces para esto siempre deben crear una página a partir de su cuenta personal. Facebook en ese momento no les va a cobrar nada. Facebook por lo único que les va a cobrar es por hacerles publicidad. Y además si ustedes tienen una cuenta personal pero en realidad lo que hacen es promocionarse llega el momento en que Facebook revisa de manera automática y pues esto sería un incumplimiento a las normas de Facebook y les cancelan su cuenta. Inicialmente hay un aviso donde les dicen ¿sabes qué? Ya me di cuenta que eres un negocio entonces este pues por crea tu página ¿no? Si no corrigen este detalle la cuenta suspendida primero por 30 días y después de forma definitiva. Una vez que ustedes tienen su página creada yo aquí tengo por ejemplo cuatro páginas una vez que ustedes tienen su página van a tener distintas opciones aquí en el menú de pestañitas les va a aparecer la opción de tienda en caso de que no les aparezca directamente pues aquí en el botoncito de más pues ya les sale la opción de la tienda entonces se van a tienda si la tienda aún no ha sido creada como en este caso lo que van a hacer es irse al administrador de ventas este administrador te va a permitir en primera instancia integrarte con alguna otra plataforma como por ejemplo las tiendas que ya habíamos visto que podías crear no sé se me ocurre que en Shopify va o bien puedes crear la tienda completamente desde ceros en forma de forma nativa directo en Facebook primero eliges cuáles van a ser tus canales de venta yo en este caso tengo que para esta cuenta con la que estoy abriendo mi página los canales de venta son mi página de Facebook y mi cuenta de Instagram ¿va? denme un segundo chicos buen día buen día por eso retoqué buenos días solo si ven mi recorrido se le puede hacer algo este no o mismo agua lo hayas limpia oye ¿qué quiere decir ayer me cambiaron mis toallas pero ya no me dejaron de las toallas ¿tapete no le dejé? no se me pasó de ninguno pero digo si quieres ya cuando pases ahorita se reempieza más tarde si no hay ningún problema es que lo que pasa es que ya se terminaron y yo creo que se me pasó como de Carlos que le volvieran a dejar no no te preocupes digo no la verdad no pasó nada yo disculpa porque digo siempre se las dejo pero gracias ok es que les paso cuando no hay en la bandería yo les dejo la lista de qué habitación me dejo y no me dejo yo creo que se me no la pasa nada no te preocupes ahorita que pasen como gustan hacer las socios se las dejo y doble vale gracias perdón chicos bueno les decía primero de lo de los canales de ventas que había establecido mi canal de la página de facebook y mi cuenta de instagram va posteriormente pueden meter los productos y después el método de compra aquí es importante que sepan que para el método de compra hay dos opciones perdón hay tres la primera opción es que cuando se muestra su producto y el cliente lo elige ustedes sean bueno más bien el cliente sea direccionado a tu tienda electrónica y ya tú ahí ya en tu tienda ya sabes de cuánto es el pedido y pues ahí le procesas el pago la otra otra de las formas es que directamente en facebook o en instagram hagan el cobro esta opción se es una opción desarrollada exclusivamente por shopify entonces de entrada pues necesitan tener la cuenta de shopify y se llama shoppay pero sólo está disponible para empresas que están físicamente registradas en eeuu va si no pues descartamos completamente esta opción y la otra opción es que una vez que tu cliente ya hizo o ya indicó que ya está listo para pagar se finalice la compra con un mensaje lo que va a suceder aquí es que facebook te va a vincular con tu cliente a través de una cuenta de mensajería ya sea a través de messenger o a través de whatsapp con tu cliente va ya es como un acceso directo digamos entonces este pues esas van a ser las formas en las que pueden realizar sus pagos bueno pues les pide el correo electrónico del negocio vamos a ver si aquí funciona esto hasta aquí chicos alguna duda chicos dudas no profesor va bueno estas fueron mis opciones para configurar en este momento pues ya se está creando la tienda de facebook propiamente dicha y pues aquí ya pues lo demás son términos que ya conocen en realidad el estar agregando sus productos no no voy a publicar mi tienda este trabajo con el catálogo seleccionar sus artículos pueden crear varias tiendas sobre una página pueden generar sus reportes estadísticos digo ya ya todos estos términos pues son cuestiones que hemos estado revisando en sesiones anteriores o bien con otras con otras aplicaciones va y pues así funcionan nuestras tiendas de facebook ahora un aspecto bien interesante o importante son los call to action no no quiero que me muestres los call to action son botones de llamada a la acción yo sé que si lo decimos en español nadie entiende nada pero en general pues son botones que me van a permitir hacer algo para con mi negocio facebook tiene distintos tipos de call to action por ejemplo si yo aquí en alguno de los anuncios bueno ahí está el de easy wide si me voy a a ver que otro anuncio por aquí a over for business si me voy a la página de over for business está el banner principal al que al que facebook le llama portada pero bueno finalmente es un banner nada más y siempre debajo del banner del lado derecho van a tener un botoncito azul este botón es el botón principal del call to action porque desencadena acciones enfocadas directamente a establecer contacto con la empresa en este caso en uber for business tenemos tenemos el botón de más información que lo que va a hacer es direccionarme al sitio web de uber va tenemos distintos botones pueden ser hacer una llamada al negocio puede ser enviar un mensaje por whatsapp puede ser enviar un mensaje por messenger facebook por aquí en general aquí están mis páginas me permite elegir qué es qué es lo que va a ser mi botón de llamada a la acción mi call to action y las opciones que tiene disponibles pues son la opción el botoncito de seguir generar tarjetas de regalo iniciar pedidos reservar o generar una cita como les decía está el llamar el contáctanos que es en realidad un acceso directo al sitio web de tu empresa enviar un mensaje por messenger o por whatsapp generar el envío de un correo más información que también es un enlace a tu sitio una página para que se registren contigo y en especial pues te envíen su email y tú les puedas enviar newsletters va accesos a aplicaciones por ejemplo si tienes una aplicación de android o de apple desde aquí los puedes mandar a que la descarguen directamente si tienes juegos pues que te lleven al sitio web de tu juego o bien puedes vincular contra algún video que hayan hecho que hayas hecho o igual puedes hacer una compra en tu sitio web como un acceso directo a tu tienda y esos son los distintos call to action que puedes implementar directo en tu página de facebook nuevamente si esta página no fuera una página que fuera simplemente un perfil de alguien no tendrías todas estas opciones vale hasta aquí chicos alguna duda o vamos bien vamos bien profesor va ok y entonces pues esos son los call to action va y también los pueden tener en sus propios sitios pueden tener botoncitos de estos siempre se van a distinguir porque son botones que desencadenan acciones como tal va y normalmente los sitios web los van a tener de color azul verde o anaranjado estos colores son el resultado de estudios que ya se hicieron en un momento dado y que bueno que hacen o que describen que las personas que ven esos colores pues los ven como más intuitivos va y llamativos para desencadenar acciones ya son como esas partes un poquito psicológicas que se han logrado ahora imagínense que ustedes hacen por ejemplo una campaña de anuncios en facebook vamos a pensar que mi campaña es para conseguir leads es decir los emails de de diferentes personas vamos a pensar que mi campaña me cuesta 160 pesos y con esta campaña yo logré conseguir 16 leads o 16 emails va hoy aquí estoy entonces pues el precio por cada lead es de 10 pesos hasta ahí creo que todo está claro correcto sí 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 profesor ok entonces de estos 16 logré que 3 compraran sus ingresos o lo que me generaron fueron 6 mil pesos imagínense que de estos 6 mil pesos mi margen de utilidad es del 20% es decir de los 6 mil pesos me quedan 1.200 sin contar envíos en envíos yo gasto 600 pesos esto quiere decir que mi beneficio neto fue de 600 pesos ahora sí a partir de esto yo ya voy a determinar mi tasa de retorno de la inversión mi ROI recuerden que invertimos 160 pesos en las campañas y obtuvimos 600 entonces ya con las fórmulas que habíamos visto a principios del cuatrimestre diríamos que el retorno de inversión queda de 600 menos 160 son 440 entre 160 que fue el total de mi inversión y me queda de 2.75 simplemente esto significa que por cada peso que yo estoy invirtiendo en esta campaña estoy ganando perdón estoy obteniendo 2.75 pesos de beneficio neto ¿va? y bueno pues ya de este modo pues estoy estoy en posibilidad de tomar una decisión acerca de cómo acerca de si me conviene o no tener esta campaña dudas con el cálculo de la tasa de retorno chicos recuerden que es importante obtener el beneficio neto y ya sobre el beneficio neto calculo mi tasa no deben calcularla sobre los ingresos totales es siempre sobre el beneficio neto ¿va? ¿dudas chicos? ¿no? ¿todo bien? sí todo bien ok ahora otra forma de atraer clientes es conociendo nuestra reputación en línea para conocer esta reputación obviamente yo tengo que hacerlo fuera de mi sitio web porque pues la mayoría que está dentro de mi sitio pues van a hablar bien de mí ¿no? es como si tú les preguntas como si tú quisieras saber cuál es la opinión que tiene la gente en general de ti pues obviamente si les preguntas a tus amigos pues vas a sesgar la opinión y todos van a opinar bonito ¿no? pero si lo haces preguntándole a toda la gente en general vas a generar una opinión más estable y en este aspecto para saber qué está diciendo la gente de ti sobre todo bueno más bien en específico si tienes un negocio físico una muy buena opción es TripAdvisor TripAdvisor es un sitio web en donde tú puedes como cliente externar de forma libre tu opinión decir si se te hace caro si se te hace barato si te atendieron bien si no te atendieron bien cómo fue tu experiencia y compartirla con otros usuarios si tú vas a ir a algún sitio en especial pues igual te puedes meter a TripAdvisor y ver qué opina la gente de ese lugar si tú administras una tienda física o algún negocio físico puedes ver qué está diciendo la gente de ti en TripAdvisor ¿alguien de ustedes tiene alguna cuenta en TripAdvisor chicos? No profesor ¿no? ok pues les recomiendo que se creen una TripAdvisor es es una empresa o un negocio que ya tiene como muchos años entonces en este sitio si tú tienes tu negocio en físico y la gente opina de ti tú en forma general puedes pedirles que opinen acerca de ti en TripAdvisor y pues ahí ellos van a ser libres de decir todo si estuvo bien si estuvo mal de este modo TripAdvisor es tan importante y reconocido que existen premios TripAdvisor o no premios reconocimientos TripAdvisor a los mejores establecimientos y también les dan así como que su insignia entonces si tú llegas a un sitio y ves que tiene una insignia TripAdvisor pues es significado de que estás en un buen lugar ¿va? puede no ser el más caro pero digamos que la paridad entre el precio y la calidad en general de lo que estás recibiendo es muy buena tan buena que pues le han dado reconocimientos por otro lado si tú eres cliente y opinas acerca de diferentes sitios también a ti te pueden dar una insignia de TripAdvisor ¿y qué es lo que sucede? pues muchas veces cuando tú vas a un sitio de TripAdvisor que bueno a un sitio que tiene un reconocimiento TripAdvisor y tú tienes como cliente tu reconocimiento TripAdvisor ambos se juntan y en muchas ocasiones si tú lo lo platicas con la gente de ese negocio a veces pues te llegan a dar algo extra va no sé si es un restaurante pues igual y te invitan el postre o no sé algo ajá a cambio de que tú opines de forma libre acerca de ellos ¿por qué lo hacen contigo y no con otras personas? pues simplemente porque tú ya tienes cierto reconocimiento también tú como cliente ya tienes cierta reputación ¿va? y obviamente esto pues ya se establece entre los diferentes sitios y es siempre de una forma bien transparente si el sitio no te puede dar nada pues solamente te dicen oye gracias por haberme visitado opinar si quieres puedes opinar ¿va? en otros casos pues si te dicen ah pues te invito a esto y es cortesía de la casa ¿no? por ser un cliente TripAdvisor y está padre no es como estas cosas de los youtubers que llegan tienen apenas mil seguidores y este y quieren la comida gratis o llegan exigiéndola gratis ¿va? ahí esas cosas no aplican en TripAdvisor entonces este tipo de situaciones que ahora llevan a cabo los youtubers no es algo nuevo la verdad TripAdvisor existe yo creo que desde hace como 15 20 años y y y el boom de los youtubers pues que tendrá unos 5 10 años quizás entonces pues resulta ser no no ser un negocio nuevo y y la ventaja es que con TripAdvisor tú no necesitas estar haciendo publicaciones en en youtube o algo por el estilo no necesitas tener algo como tan procesado o o en el que involucres incluso a todo un equipo de trabajo para tener seguidores o para externar opiniones o para llevarte un reconocimiento porque además como youtubers este pues si youtube les da algunos reconocimientos a algunos pero pues en muchos casos al menos desde mi perspectiva pues si es como como medio inalcanzable te tienes que dedicar de tiempo completo a este a ser youtuber en cambio con TripAdvisor no con TripAdvisor se da un proceso más natural acerca de las opiniones es como como estar ahí con tu círculo de amigos y opinar acerca de una película y que todos lo hacen de una forma muy natural y uno dice ah ya vieron el trailer de Spider-Man y otro opina ah sí pues me parece padre y estoy esperando la película otros que digan ah pues no que hueva la verdad los superhéroes ni siquiera me gustan o sea es así como una una conversación entre cuates saben opinando en torno a algún negocio eso es TripAdvisor y la verdad es que pues sí está está como padre digo en lo personal yo tengo mi cuenta de TripAdvisor pero pues tampoco opino tanto opino más en Google Opiniones hasta antes de la pandemia tenía un buen historial llegué a las cinco o seis a la estrella de cinco o seis picos por mis opiniones y lugares visitados aquí el problema con Google Opiniones pues es que no me dan ningún reconocimiento como tan fuerte como sucede con TripAdvisor va este y bueno como les decía de este modo pues sí pueden ustedes como no sé como generar opiniones y en especial para ustedes que pueden tener un negocio escuchar las opiniones de los demás puede que te lleves pues no sé quizás como decepciones porque digas este ah yo pensé que tenía el mejor negocio del mundo y todo eso y resulta que no pero la verdad es que estas opiniones en el sitio externo te van a abrir los ojos y vas a poder ver que estás haciendo mal cuando tú lo mejoras pues simplemente este pues vas a generar más ventas ¿no? tanto en un espacio físico como en un espacio en línea entonces pues es importante que chequen que hay diversas opciones para escuchar al cliente independientemente de que sean un negocio electrónico perdón un comercio electrónico o bien un comercio en físico hasta aquí chicos dudas no todo nice todo bien profesor ok hola yes buen día no había visto que andabas acá ¿hay algo que quieras este checar con los chicos? no maestro nada más será una captura de pantalla del del seguimiento a sus clases ah va muy bien maestro sí vale muchas gracias hasta luego maestro gracias ay creo que creo que yo lo tomo como una invitación a abandonar mi clase no 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 este digamos mi idea no era como sacarla ni nada por el estilo pero bueno este entonces chicos no sé qué opinan ustedes alrededor de de estas cuestiones de cómo medir la reputación que tienen voy a parar la grabación igual y para que no les dé tanta como pena o así